Hablaban de unas inconsistencias, ustedes pusieron un recurso ante el Consejo Municipal de Dolores Hidalgo. ¿En qué consiste, cuál es el asunto que ustedes encontraron, las inconsistencias que encontraron en esta elección? Pues mira, en principio estoy muy preocupado porque se pone en tela de juicio la credibilidad del INE, de los capacitadores del INE y del IEJ, porque hay muchas inconsistencias durante el proceso. Una de ellas es que no dejaban entrar a nuestros representantes generales y representantes de casillas, eso es causa de nulidad en automático de la casilla. A eso le seguimos que nosotros presentamos dos escritos en donde los votos nulos son mayor, es la cantidad de votos nulos que el porcentaje con el que gana en primer lugar respecto del segundo. Y eso también es motivo para recuento y escrutinio, para escrutinio y cómputo de cada uno de los paquetes. Esto es que mañana van a estar computando de manera oficiosa, y más aún cuando nosotros ya se lo pedimos al IEJ, 38 paquetes electorales. En donde hay esa diferencia, que es más alta el número de votos nulos que la diferencia entre el primero y segundo lugar. Por eso solicitamos que se haga el escrutinio y cómputo de esos paquetes. ¿Que son cuántos votos aproximadamente? Son 17.960 votos. Pues que se tiene que contar voto por voto. De las 192 casillas tenemos detectadas 111 casillas donde no hay coherencia entre el número de boletas que recibieron cada una de las casillas y el número de votos que refleja cada paquete con el número de boletas sobrantes. Por ejemplo, en algunos de ellos, de esas 111 casillas, sobran 1.298 boletas. Y en otras, dentro de esas mismas 111 casillas, faltan 3.371 boletas. Entonces no sabemos qué pasó con esas 3.371 boletas o esas 1.298 boletas que sobran. ¿De dónde salieron y de dónde se fueron a parar las otras 3.371 boletas? Por eso es la necesidad de contar uno por uno cada boleta. Desde luego, yo creo que aquí lo más importante es dar claridad y certeza de la elección, que son principios constitucionales que generan derecho para todos los mexicanos. Nosotros no queremos perjudicar a nadie, restarle votos a nadie, pero en aras de que se cumpla nuestra constitución, yo sí quiero que se cuente voto por voto, que se respete la voluntad de la gente, sea cual sea, pero que exista transparencia, porque tenemos actas de escrutinio y cómputo muy mal elaboradas, con poca capacitación de los funcionarios de casilla, pero también con mucha responsabilidad de los capacitadores del INE. Yo creo que los capacitadores del INE no hicieron una buena labor y eso lo está resintiendo toda la ciudadanía, porque no solamente es la candidatura, no se trata solo de ganar una elección, se trata de caminar por el sendero de la democracia y la legalidad que tanta falta nos hace a nosotros los mexicanos. Y yo inicié este proyecto con ese objetivo, por eso se me hace injusto este nivel, digamos, de desconocimiento con el que llevaron a cabo nuestras autoridades electorales y particularmente el INE, con la falta de capacitación y la recolección de los paquetes, el armado de los paquetes y también la elaboración de las actas, porque eso sí me parece un abuso, un atropello y sobre todo para nuestros representantes generales y representantes de casilla que estuvieron entregando su corazón, su mejor impeño y que se han tratado, humillados, ovejados por parte de los funcionarios representantes del INE, sí me ofende, sí me lastima como ciudadano y bueno, pues vamos a acudir a las instancias respectivas con cada uno de los supuestos, con cada uno de ellos. Y yo creo que todavía no hay un ganador, hay que determinar primero que la elección sea constitucionalmente legal, que legalmente esté cumplido todos los principios constitucionales, pero también legales, ¿no? Eso es lo que tenemos que esperar. Y eso se va a definir en los próximos días. Es decir que en la sesión de mañana en el Consejo tiene que contar esos 17 mil votos, voto por voto. Más las 111 casillas que se van a pedir. Así es, porque esas 17 mil 960 votos se tienen que computar forzosamente. Es decir, de oficio le marca la disposición y la obligación del INE que deben de cumplirse. Cuando la diferencia de votos nulos sea mayor que el primero y segundo lugar en cada casilla, se deben de contar voto por voto. Es decir, debe de haber un nuevo escrutinio y cómputo de cada paquete electoral. Por lo pronto ellos tendrán que contar de manera oficiosa esos 17 mil 960 votos, más aparte las 111 casillas que estamos considerando con inconsistencia. ¿Que son las que...? Más aparte las que no subieron al PREP, porque no tenían las actas, no tenían las hojas de incidencia, no venían los paquetes armados correctamente. No puede haber las boletas que faltan, unas faltas y otras sobran. No pueden estar en otros paquetes, no deberían de estar en otros paquetes o en otra casilla. Podrían estar a lo mejor revueltas con las de... Las otras en... De la misma casilla, no podrían estar ahí, que habría que buscarlas. Bueno, es que hay un detalle, las boletas en sí no están foliadas. Hay un talón que contiene el folio, pero la boleta en sí no está foliada. No está foliada. Así es. Pero sí tiene que haber consistencia entre el número de boletas que se entregaron, el número de votos o el total de votos que se emitieron, más las boletas que sobraron. Es decir, las boletas que sobraron más el número de votos que se emitieron, tiene que ser igual a la cantidad de boletas que se entregaron en el funcionario de Castro. Si no hay esa identidad o esa concordancia, pues entonces ahí hay una anomalía y dependiendo del número de boletas faltantes por cada una de las casillas, procederá a la anulación de la casilla. ¿Tienes una muestra? ¿Tienes un ejemplo? ¿De el número? Sí. Ajá. Por ejemplo, esta. Esta es la 760. Tenemos nosotros, por ejemplo, 377 votos. Cuando en realidad nos suman nada más 257 votos. Entonces hay una diferencia de 100 votos. Y así sucesivamente nosotros ya tenemos detectadas todas las casillas que tienen esas inconsistencias. Además, también te comento, nosotros recibimos este tipo de actas, donde las recibimos porque la inmensa mayoría no nos las entregaron por instrucciones de los capacitadores del INE. Entonces nosotros legalmente tenemos derecho a recibir un acta legible, íntegra y legible. Esa es una obligación de la autoría electoral. Y la autoría electoral no está cumpliendo con la parte que le toca. Y aquí se ve y es clara que no está cumpliendo con la parte que le toca. Y esto nos deja en un estado de indefensión y desproporcionalidad respecto a los demás partidos políticos. No sé cómo le tengan que hacer, pero es un derecho que nosotros tenemos a recibir un acta legible. Cosa que no pasó. Sin embargo, nos dimos a la tarea de solicitarla al Consejo Municipal Electoral. Y es donde están estas copias que te... Que les proporcione. De donde sí ya se ven y son legibles, porque es la primera acta. La primera acta. Y es donde ya detectaron ustedes las inconsistencias. Así es. Y ya turnaron a solicitar que se revisen. Sí, de las que tenemos porque nos faltan esos 17 paquetes por abrir, que no tenemos las actas. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo que decís agregar? No, pues agradecerte, agradecerle a todas las personas que fueron y votaron ese día. Todas, sin excepción, independientemente de su preferencia electoral. Y le recuerdo a cada ciudadano que nosotros no estamos aquí con la finalidad de dañar a nadie. A ningún candidato de ningún partido político. El único cometido que tenemos nosotros es construir democracia, construir legalidad. Y transitar en esta vida por ese sendero. Gracias.